La caída de la mitad de un puente en la vía principal que lleva al corregimiento Palermo en el municipio de Támesis dejó casi incomunicadas a más de 2.500 familias de este centro poblado y cuatro veredas más. Debido a las lluvias, la carretera alterna también está a punto de quedar cerrada. Los habitantes del corregimiento de Palermo y cuatro veredas de Támesis están sin acceso vehicular. Una creciente de la quebrada La Mica averió las bases del puente de la vía principal que lleva a este centro poblado. Quedaríamos incomunicados en el corregimiento de Palermo por el tema de economía y el transporte. Nos vamos a ver muy afectados en adelante por varios meses. Hace 30 días otra creciente había afectado los cimientos del puente. Esta vez la estructura no resistió y colapsó. La mitad de banca se desmoronó. Por ahora solo se permite el paso de motos y peatones. Más de 2.500 familias están incomunicadas. La mitad del puente colapsó, la otra mitad está también en alto riesgo. Total, hoy no tenemos comunicación vehicular Támesis-Palermo. Y esa es una afectación muy grande para cerca de 2.500 familias, 7.000 habitantes. Palermo es uno de los corregimientos más grandes y poblados de Antioquia. Además es clave para la economía de Támesis. Las autoridades y comunidad solicitan la pronta reparación del puente, dado que la vía alterna también está a punto de quedar cerrada debido al impacto de las lluvias. Desde Támesis, Jaime Henao Restrepo, porque en Telente Oque Noticias, la región se siente. ¡Gracias!